Con el cariño más grande y el aplauso de su gente maravillosa Siempre adelante, Amapolita de Acomayo La voz auténtica, enorgulleciendo a su tierra querida Aquí está, la hija predilecta de la provincia de Acomayo Aguapas, 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 Mayutas, Maynita, Pasa, Pan Yanayua, Tupasa, Upeyua, Tupasa Yitiyay, yiyayay, Achaika, Uyayuay Quero naruasepe, tutaya, yikune, lepoya, yikune ¡Hazlando! Paulino, Quispe, Olmedo y esposa, Teresa Chaparrea ¡Nos vamos por Guataparuro! ¡Así nomás! Y maravillosa, Amapolita de Acomayo ¡Hazlando! 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 ¡Hazlando!